Al 40-400, Sergio, al 40-400, vamos con nuestro siguiente participante de este día, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en este escenario, a Ingrid Coronado. Ingrid Coronado, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, jefa? Muy bien, aquí cotorreando. Ah, qué bueno. ¿Qué onda? ¿Qué vas a cantarnos el día de hoy? Hoy vengo a cumplir algo que me pidió Ricardo, me pidió que cantara aquí la canción de All of Me de John Legend, así es que eso es lo que voy a cantar. Ahí viene, Ricardo, y estás aquí que es todavía mejor. ¡Suerte, Ingrid, échale! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vanilla 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 Ingrid, al 40-400 Ingrid, al 40-400 Yo creo que debería existir una ley en contra de esos mashups muy extraños, pero... ¿Eso es qué? Bueno, una combinación Es una combinación como un tipo de A ver, Ricardo quería que cantara Love Me y yo quería cantar Ice Baby Ricardo, mira, te voy a pedir tu opinión Pero te voy a decir una cosa antes, Ricardo Por favor Ten valor Ten valor para decir exactamente lo que piensas Gracias Tengo el valor para decir exactamente lo que pienso Y de entrada pienso que tú le quieras encontrar un pelo a todas las sopas Lo cual no siempre es así En tu cara, jefa Ok, Ingrid Permíteme, jefa, este es mi momento Ingrid, gracias por cumplir el reto Hablando de dedicatorias Es una canción que John Legend escribió a su esposa Es una canción que vendió millones, millones de discos Bien malo regular Que creo que lo hiciste bien Siempre será mejor escucharlo aquí El video, insisto, para retomar Porque el reto, el video fue increíble Pero sí existió una postproducción Me parece desmedida Y la voz era robótica Entonces no sabíamos Creo que lo hiciste muy bien Pero la segunda parte, mi querida Ingrid Es bien importante ¿Por qué? Porque vimos a una Ingrid Coronado Sonriendo Vimos a una Ingrid Coronado Disfrutando, bailando Y por eso, es por lo que te quiera la gente Ingrid Momentos como estos Muchos más para ti En este programa Y en la vida Felicidades Gracias Perdón Matilde Matilde, por favor Como yo te digo Ingrid Bien Bien Vamos con todo Eres muy entonada Y esta sorpresa de después bailar Gusta mucho En la calle siempre me dicen Oye, es que Ingrid canta Es que hay que apoyarla Y bueno, esta es una respuesta a lo que habíamos dicho en el video Me gustaste mucho Felicidades Gracias Matilde Ahí está Ingrid Ingrid al 40 Puedo 100 Si usted quiere que Ingrid se quede en esta competencia Si no, ni vote Vamos al backstage Con Tabata y Carla